¿Qué es la Argentina de la Argentina? La Argentina de los argentinos es de una enorme angustia. Uno puede dejar de ver que el dólar llegó a mi peso. Eso significa que mientras vos y yo, David, estamos hablando, hay gente que sigue remarcando precios. No le vamos a echar la culpa al que remarca, sino porque el que me vende, le vende también más caro. Y bueno, mientras en la rueda desastrosa de la economía, bueno, más atriplicó la inflación en un año. Ahora, dicho eso, nosotros ofrecemos una posibilidad de que la Argentina efectivamente cambie, de que la Argentina tenga un cambio seguro, posible, confiable. Y sobre esto estamos trabajando muy fuerte. Patricia cierra hoy la campaña acá en la Ciudad de Buenos Aires. Mañana en San Luis, San Juan y Mendoza. Hernán, ¿cómo fue que se conversó o se negoció sumar a Horacio Rodríguez Larreta a un posible gobierno de Patricia Bullrich? ¿Fue de esta parte de la campaña? ¿Fue algo que se había hablado hace mucho tiempo? No, es un tema que ya se venía conversando desde el mismo día de las PASO y el concepto que se había dicho siempre, ¿no? El que gana conduce y el que pierde ayuda. Sí. Después se ven las formas, pero yo creo que en este momento es muy importante que la Argentina tenga una tripulación que vea que los argentinos visualicen una tripulación que se puede hacer cargo de la Argentina. Y eso nos parece clave, ¿viste? La crisis es muy seria, muy grave. Una gravedad como no tenemos memoria. La crisis en economía, la crisis en seguridad, a veces no se dice suficiente, pero la crisis en el sistema educativo. Entonces, junto por el cambio, ofrece una tripulación para hacerse cargo de esa crisis. Y Horacio Rodríguez Garreta viene a ayudar a implementar los planes de Patricia Bullrich.